Estás viendo el canal del señor Myers, te voy a mostrar lo nuevo de Five Nights at Freddy's sobre todas las cosas porque se acerca a la película, estoy emocionado, tú también lo estás Mira, estas figuras habían salido parecidas a las que estamos viendo por las tijeras o las pinzas traseras y algunas cosas que creo que le han cambiado los colores son diferentes y creo que el modelado de la cabeza puede ser que haya cambiado digo, se parecen muchísimo, tenemos a los cuatro personajes importantes no he entendido si son de alguna serie o no, pero creo que no son una especie de fan art hecho aquí en México y bueno, tenemos a estos cuatro principales personajes puedes ver a Foxy, a Chica, yo tengo varias chicas, tengo varias chicas soy raro eso, no, no, en la galería no, 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 aquí tenemos a este como un Golden Freddy esta es una mezcla entre Twisted o Nightmare o todo junto pero si te das cuenta tiene partes robóticas comparten todos partes mecánicas como lo son las piernas ahorita vamos a ir viendo, todos tienen la misma pierna izquierda como de piratas pero es de metal bueno, pintado de metal, este es plástico, un buen plástico, duradero que seguramente le va a tocar hasta a tus nietos si lo sabes cuidar y ahí está Bonnie en azul, es un color nuevo yo creo que nada más tengo a dos de estos pero las versiones anteriores ya las habíamos incluso reseñado y qué bonito es poder ver la evolución de Five Nights at Freddy's pese a los años 2016, que fue la primera vez que los vi ya te contaré mi experiencia con ellos porque fue muy grato y muy bonito y bueno, pues sígueme en todos mis videos regálame un pulgar arriba, aquí los tenemos juntos después te mostraré más videos de Five Nights at Freddy's para recordar el ayer y el hoy y mañana posiblemente, creo que mañana se estrena nos lancemos a ver esa película o la semana que viene no sé, pero tenemos que irnos para ver qué tal está y mira, pues aquí estamos en la calle en el mero, mero mercado nos vemos pronto